Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video nuestro que es tu canal de Michael Mil Voces Esta es la guía definitiva para ser un buen o ser un youtuber, comenzamos Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas al canal, activas la campanita de notificaciones Si es primera vez que miras uno de mis videos para que no te pierdas nada del contenido aquí en el canal Te preguntarás, ¿Cómo puedo ser yo youtuber? Uno te dirán, agarras una camarita, te grabas y lo subes y ya eres youtuber Nope, nope Hay dos tipos de youtubers, uno que es el youtuber y otro que es el creador de contenido El cual yo me considero un creador de contenido, para mi, en mi caso personal Un youtuber es aquel que ya tiene una base, que ya gana mucho dinero, que tiene miles y millones de reproducciones Que ya es famoso, vamos a decirlo, para mi eso es un youtuber Una persona como yo que no generamos tantas visitas, que tenemos, o sea, si hacemos videos y todo Para mi esos son creadores de contenido Ok, antes de comenzar, a ver, déjame arreglo esto Antes de comenzar te quiero decir que hay dos tipos de youtubers ¿Si? Así es que elige muy bien el que vas a ser El primero, el youtuber rata y el youtuber creador de contenido ¿Cuáles son estos? Te dirás, te preguntarás El youtuber rata para mi es aquel que toma un video que ya existe Le modifica dos, tres cositas, le edita dos, tres cosas y lo sube a un canal que se ha creado O sea, una rata, un roba contenido Eso para mi no es un youtuber, para mi es una rata, perdón, pero para mi eso es Que un youtuber creador de contenido, el nombre lo dice Es una persona que se esfuerza semana tras semana pensando, planeando, creando un video para subirlo a su canal Para ser youtuber tienes que primero ser guionista, que es un guionista Saber que es lo que vas a hacer, de que va a tratar tu video Seguido, actor, tienes que saber actuar en tu video Tercero, editor, si, editor de video, editor de audio y editor de imagen Porque tú mismo vas a crear tus videos, tú mismo vas a editar el audio, lo vas a colocar bien Tú mismo vas a editar y crear tus miniaturas, tus imágenes, tus banners, tus logos, lo que tú uses Esto, claro, si eres como yo, independiente, que nadie te ayuda y que tú solo lo haces Entonces, ten en cuenta eso, ¿verdad? Un verdadero youtuber tiene que aprender esas cosas que te dije Primero, como te dije, ser un guionista, ser un actor, ser un editor de video, de imagen y de audio Esas cinco cosas, tienes que aprender antes de todo Si eres, vas a ser creador de contenido Seguido No copies a nadie, trata de ser original, trata de crear tu contenido, tú mismo Ojo, si quieres encontrar, bueno, esto cambia Si quieres ser famoso a la de ya Si tú quieres ser famoso a la de ya, no te conviene que seas un youtuber creador ¿Por qué? Porque los creadores, nuestros videos, nunca van a pegar de una de la noche a la mañana No te vas a hacer famoso Un video se tiene que posicionar, ir dándote a conocer poco a poco con la gente Lo vas compartiendo, la gente va conociendo su trabajo Ellos atraen a más gente y te vas haciendo poco a poco famoso Y un youtuber rata, ¿no? Un youtuber rata toma un video que está en tendencia Y se vuelve viral y es famoso, rapidísimo Pero dirás, bueno, pero si conviene mejor ser youtuber rata porque voy a ser famoso rápido No, te voy a decir las dos diferencias Un youtuber rata, si va a ser famoso, rapidísimo Pero dime cuánto le va a durar su fama Mientras el video ya no es viral, mientras su tema ya no es viral y se acabó Un youtuber creador de contenido Si él se hace famoso, su fama se va a mantener Ya no va a bajar, ya no se va a hacer No sé, ya no se va a hacer No existe la palabra desfamoso Desfamorizar o deshacerme famoso No existe, no se puede No hay Entonces, tu fama siempre va a estar arriba ¿Sí? Te doy como ejemplo, no sé Fernanfloo, el Rubius, el Scorpion Dorado Wherever Tomorrow The WTF Show La mayoría de los youtubers que están en la fama Hoy en día, PewDiePie por ejemplo Que están hoy en día en la cima, vamos a decirlo así Ellos no se hicieron famosos de la noche a la mañana Mira sus canales, mira sus videos primeros Ellos se esforzaron, empezaron desde cero Y de repente, esto es como una escalera Que va subiendo paso, 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 paso Hasta que llegas a la cima, hasta que llegas a la fama Entonces, es lo bueno de ser un youtuber creador de contenido ¿Sí? Que tu fama nunca se va a acabar una vez que la alcanzas Entonces, no busques fama ¿Sí? Busca crear contenido Eso Entonces, te doy como ejemplo Y yo no te estoy mintiendo Ve a sus canales y mire sus videos primero Para que veas si tienen la misma calidad O si pensaban ser famosos algún día Yo no te miento Las pruebas ahí están Ok, entonces eso ¿Qué más necesito para ser un youtuber? Ya que ya soy editor y todo esto Ya que ya sé qué tipo de youtuber quiero ser Elegir tu tema Elegir tu tema Como sabes, en YouTube hay diferentes temas Como en las películas Como en la música Hay diferentes géneros Cocina Deportes Vlogs Este Top Tutoriales Videojuegos Entretenimiento Entre otras muchas cosas más No te recomiendo yo que hagas un canal variado Porque la gente se va a enfadar O sea, no puedes hacerles hoy un video de comedia Y mañana es un video de terror Porque la gente va a decir ¿Qué pedo con este vato? No sé, si entra Este O si vas a hacer eso Si vas a hacer eso Pues desde un principio Hácelo saber a tus suscriptores Que tu canal va De Un poquito de colas Un poquito de todo Entonces Elige tu tema Ya que eliges tu tema Trata de ser original No le copies No le robes a nadie Sea original Sea creativo Tú mismo échale ganas Algún día vas a pegar ¿Sí? Después Bonitas Tú una cámara Y un micrófono Como Si Como estás como yo Que el presupuesto no es muy bueno Yo utilizo Un teléfono para grabar Y otro teléfono para grabar el audio Esto que ves aquí Es el micrófono Que está grabando mi voz Que es un auricular Unos audífonos Vaya En el cual En otro teléfono por separado Estoy grabando el audio Esto que me da Esto que me beneficia Que el audio sea un poco Mejor Más claro Se puede decir Y que pues Porque el de la cámara No va a alcanzar a captar mi voz Entonces me da mejor calidad en audio Ya después lo junto El audito Ok Ya que tienes tu género Tienes que tener Mira yo te voy a decir Unas palabras que me dijeron a mí Que te las doy como consejo Tú sabes si las quieres tomar Pero que te van a servir A lo largo de tu carrera Como youtuber ¿Sí? La primera es Nunca busques agradarle a nadie Búscate agradarte a ti mismo No trates No lo intentes De agradarle a la gente Porque nunca lo vas a lograr ¿Sí? Cada cabeza es un mundo Hay gente que le va a agradar Hay gente que no Hay gente que más o menos Hay gente que más o menos sí Que más o menos no Entonces nunca van a concuerdar Entonces lo que yo te recomiendo Es que siempre busques agradarte a ti mismo No busques agradarle a nadie más Más que a ti Que no sea a ti mismo A tu persona Y piensa así Yo pienso así Yo hago los videos Porque a mí me gustan Si a la gente le gusta Qué bueno Y si no pues también Al fin y al cabo lo hago Porque me gusta a mí Si los miran Pues bien Y si no pues también Ni me van ni me vienen La verdad ¿En qué te beneficia esto? Que te vas a vivir una vida alegre Dentro de esto Feliz No te vas a preocupar por nada No vas a estar frustrado No vas a estar molesto No vas a estar pensando Qué hacer para agradar a la gente Qué sí Qué no No haces así No busques agradarle a nadie Seguido La práctica es el maestro Entre más practiques en esto Pues más te va a servir Practica Si algo no te sale bien Regrábalo Hazlo como yo Yo por ejemplo En mis primeros videos La calidad no era muy buena Los he vuelto a resolver Con la calidad un poquito mejor Y así Eso te puede servir bastante ¿Sí? Y por favor Entre más grande seas Más humilde tienes que ser Nunca Que nunca se te suba la fama Si tú Si a ti se te sube la fama Y te haces Es como lo que conocemos en México Una persona Despota Una persona Mamona Que es como nosotros Dijimos los mexicanos Mamona Se te van a cerrar las puertas No vas a hacer nada Si eres una persona humilde Muchísimas puertas Se te van a abrir ¿Qué quiere decir esto? Que te van a abrir las puertas Que va a tener muchísimas oportunidades Que muchas cosas Van a llegar a tu vida Que vas a lograr Todas tus metas Que te propongas Las vas a lograr Entonces ya tenemos esto Ya tenemos el equipo Ya tenemos una idea Ya sabemos qué tipo de YouTube Vamos a hacer ¿Qué sigue? Echarle ganas Aguantar Ser perseverante Y sobre todo Ser paciente ¿Por qué paciente? Porque vas a recibir Miles de críticas Malas Esto va acompañado De lo que te dije Que no siempre Vas a tener contenta La gente Vas a recibir Chingo de comentarios negativos No los tomes en cuenta Déjalos ir Déjalos ir Déjalos ir Si tú ves Que en realidad La estás regando En eso que ellos dicen Trata de mejorarlo Pero nunca en tu vida Digas Voy a hacer esto Porque Julano me lo dijo No Si tú sabes que está mal Mejoralo Hazlo mejor ¿Sale? Ya tenedlo todo esto Lo último que te queda Pues es echarle ganas Seguir para adelante Créate un buen título El título de preferencia Algo que te venga a la mente Y que no exista Un nombre random Que vaya Puedes hacerlo Acompañado de tu nombre A pedidos Hacer un abreviado Y sacar así el nombre De tu canal Echarle ganas No dejar caer el ánimo Y Echarle para adelante No hay más Yo espero que estos consejos Te hayan servido Estos consejos Es lo que yo utilizo Es lo que a mí me ha servido Para estar hasta donde estoy El día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Espero que en realidad Te sean útiles Si quieres más consejos O más cosas Tienes alguna duda Coméntamelo Con mucho gusto Te lo hago saber Yo respondo todos Los comentarios Todos En serio Respondo todos Los comentarios Les doy like Les doy corazón Y respondo No en ese mismo rato Porque como persona Pues tengo cosas que hacer Pero en cuanto me es posible Respondo todos Y cada uno de los comentarios Así es que ya sabes Lo que tienes que hacer Si este video te gustó Y te ha servido Por favor déjame tu like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao